Nos vamos a conectar ahora con Medelis Jensen porque fue el subsecretario del interior Manuel Monsalve quien se refirió a las acciones del juez Urrutia a propósito de autorizar estas videollamadas a las reos hay algunas sesiones íntimas y demás que han entrado en cuestionamiento ¿Cómo estás Medelis? Buenos días Hola Sandra, hola Cristian, buenos días porque ayer ya se dio a conocer que el juez del séptimo juzgado de garantía Daniel Urrutia autorizó el 25 de enero una resolución donde se le permitía a cuatro reos del recinto penitenciario de alta seguridad realizar videollamadas con familiares, situación por la cual han surgido varias reacciones por ejemplo, desde el gobierno consideraron esto como un hecho gravísimo por todos los esfuerzos que está poniendo el ejecutivo en hacer planes para aumentar la seguridad y dicho de otra forma, achicarle la cancha al crimen organizado en el país entonces, este tipo de medidas sería contradictorio en el contexto por el que está pasando el país a pesar de las advertencias, el juez Urrutia habría ratificado su resolución lo que finalmente llevó a que Gendarmería recurriera ante la Corte de Apelaciones de Santiago mediante un recurso donde se señalaba que considerando el perfil criminológico de la población penal penal, unidad especial, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del recinto penitenciario de alta seguridad exigía estándares de seguridad y también segmentación mucho más elevados esto en el fondo para que bajara esta resolución del juez Urrutia en esta línea, Gendarmería en el documento también indicó que este hecho que las personas encarceladas en el fondo puedan comunicarse libremente con terceros sería grave puesto que esto, mediante una razón judicial se pretende establecer un régimen penitenciario excepcional y este tipo de medidas podría poner en jaque a esa administración finalmente el Tribunal de Alzada ya dio una orden de no innovar y suspendió finalmente esta resolución del juez Urrutia el 13 de febrero fue que el Tribunal de Garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remitiera finalmente un informe con los detalles de esta decisión y sobre todo este entramado de opiniones entre Gendarmería y también con lo que había salido desde el Tribunal, el Subsecretario de Interior esta mañana se refirió a la polémica resolución y también indicó que desde el Gobierno están en contra ya que esto pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada pasemos a escuchar parte de lo que dijo el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Los líderes que están detenidos tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad evidentemente ese esfuerzo que hace el Estado pierde todos los sentidos entonces que finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada que perjudica la seguridad del país que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son por lo tanto malas señales y esperamos que esto no vuelva a ocurrir que no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales Declaraciones también que van de la mano con parte de lo que dijo esta mañana aquí en ADN hoy el presidente de la Asociación de Magistrados que él había indicado que espera que toda esta situación se aclare por un lado por el bien y seguridad de todos y también porque las personas de alta peligrosidad que además tienen condiciones de aislamiento obviamente no se podría decretar este tipo de medidas para ellos Sandra Cristian Bueno, un tema que va a seguir generando sin lugar a dudas repercusiones y que en el mediodía en ADN vamos a tener con la ampliación además de Medellín Jensen Muchas gracias Medellín Buen día Seguimos juntos hasta la una con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN ¡Suscríbete al canal!